Recarga tu día con las cápsulas de fe, en la voz del Pastor Castro Mesa. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Con esta advertencia del escritor portugués y premio Nobel de Literatura, José Saramago, acerquémonos a Dios, reconociendo la brevedad de nuestra existencia. He aquí un llamado dramático del escritor sagrado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Cuando florecerá el almendro, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Toda esta serie de metáforas dramáticas solo reflejan la brevedad de nuestra existencia y la crisis que fomenta al final. Por eso, acerquémonos a Dios en tiempo oportuno. Padre, gracias por la reflexión. Permite que nosotros todos nos acerquemos de manera oportuna a tu santa presencia, para que nuestra vida en esta tierra, así sea fugaz, tenga sentido. Y tú, en la eternidad, nos recibas con aprobación. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W, Iglesia Huesleyana Norte, Fundación Huesleyana Norte y Colegio Huesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros, 312-497-1172. ¡Gracias!